Bueno, vamos a hacer el determinante de una matriz 3x3 Determinante de una matriz Se aprende mucho más fácil visualmente que de otra manera Yo te lo puse el otro día Era un número de asociación determinante que se calcula Multiplicando primero la de gana principal A por E por I Más Estos dos que están aquí encima de la de gana Por este que sobra aquí abajo Y los tres que quedan Que serían estos dos que están por debajo Con este que está arriba Yo te digo que es que no te aprendes la fórmula Tienes que aprender cómo se calcula Esto, esto dos por este, esto dos por este Y ahora para allá es negativo Lo voy a poner en rojo C por E por G Menos Estos dos que están por encima Con este que sobra por debajo Menos Estos que están por debajo Con este que sobra por arriba Por ejemplo 2, 1, 0 1, menos 1, 1 2, 0, menos 1 Yo ahora quiero que lo mire Sería dos por menos uno por menos uno Más Más 1 por 1 Por 2 Más 1 por 0 Por 0 Menos Y ahora voy para el otro lado 2 por menos uno por 0 Menos Menos 0 por 1 por 2 Menos 1 por 1 por menos uno Esto sería 2 Más 2 Más 1 Este determinante vale 5 ¿Vale? ¿Es fácil o no es fácil? ¿Qué? El que es lioso A ver ¿Por qué? Si te la prende ¿Por qué te va a equivocar? Lo vemos de la otra manera Y es que no sé de la otra manera Es que no te va a equivocar Esto es como lo de los móviles de la seguridad Y ya Esto, 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 esto Luego esto, esto, esto Y esto, esto A ver Voy a hacerle un modifero al móvil Sería Esto Esto, esto Esto, esto Luego esto Esto, esto Y esto, esto Voy a poner la seguridad en mi móvil así Y ahora tú Cualquiera lo desbloquea Cálcula determinante Punto Si te piden cálcula determinante Hace eso Se acabó Te da un número Puede ser el número de determinante de esta matriz ¿Vale? Y ahora mueve el otro Que es más divertido